Nos encontramos con Juliana Bernal, la gerente de división de cuartos del Hotel Marriott. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, gracias por la visita, es un gusto tenerlos acá con nosotros. Bueno, pues queremos como invitarlos a que vivan esta experiencia en el spa de nuestro hotel, entonces quiero empezar contándoles un poquitico sobre la membresía que tenemos acá en el gimnasio. Es por un mes completo, incluye un masaje de relajación de 60 minutos acá en el spa, que se puede tomar de lunes a viernes, incluye el uso del gimnasio ilimitado, las zonas húmedas como son el jacuzzi, la piscina, el sauna, que están dentro del hotel, de lunes a viernes también de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y también incluye un 20% de descuento en cualquier tratamiento que quieran tomar dentro del gimnasio, dentro del spa, y cualquier consumo que quieran tener de alimentos y bebidas también tiene un 15% de descuento. Adicional también tenemos el parqueadero gratis para los miembros de nuestro Health Club. Juliana, ¿cualquier persona puede venir acá al spa? Claro que sí, nuestros paquetes son abiertos a cualquier persona, a todas las personas que viven en Cali, la idea es que todo el mundo tenga acceso a nuestro spa, está en el tercer piso del hotel, pueden llegar por el hotel, ingresar por la puerta principal normal y subir al tercer piso, cualquier persona puede hacer la compra de la membresía, al igual que cualquiera de nuestros paquetes que tenemos en el spa. Bueno, acá en el gimnasio, como una de las opciones que les estamos ofreciendo a todos nuestros clientes, pueden ver las máquinas que tenemos disponibles, hay máquinas de alta tecnología, máquinas de cardio, peso, músculo, también tenemos un poco de colchonetas para la gente que quiera hacer ya un poco de estiramiento, algo de yoga y contamos con lockers para nuestros clientes externos que puedan guardar todas sus pertenencias y puedan sentirse seguros.